El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social instaló 24 puntos de vacunación en 18 provincias del país para vacunar contra el COVID-19 a 130.000 afiliados, pensionistas y jubilados de 65 años en adelante con enfermedades catastróficas, comorbilidades y discapacidades. A esas cifras se espera llegar hasta el 24 de mayo, fecha en la que inicia su gestión el nuevo gobierno. En Santo Domingo de los Sáchilas, el proceso de inoculación se realiza en el Centro Gerontológico, ubicado en la parte posterior del hospital. Leonidas Rivera, responsable de la Unidad Provincial de Prestaciones del IES, señaló que hasta el miércoles 5 de mayo se logró vacunar a 231 personas. Si en el caso de algunas personas afiliadas, jubiladas o pensionistas ya se encuentran registradas en la página del Ministerio de Salud Pública, les va a salir un mensaje para que no puedan acercarse al IES debido a que ya tienen un agendamiento previo en el Ministerio de Salud Pública. Solamente los que no tienen previo agendamiento pueden ingresar. La vacunación también aplica para los afiliados del Seguro Social Campesino que estén dentro de la fase 1. Para ser beneficiario, debe registrarse en la página web www.vacunacion.ies.gov.es. Si ya están registrados, les llegará un mensaje que les notificará el día y hora de la vacunación. Como una cita médica, igual, le va a decir el día, la hora, el lugar que tiene que acercarse. Siempre se le dice que el proceso de vacunación dura una hora, entre el proceso de registro, de toma de signos vitales, de una valoración médica previa, el registro en el sistema informático del ministerio para enlazar la información, el proceso de vacunación en sí y después de recuperación. Por día está planificado vacunar a 462 personas en la provincia, pero hay ausentismo porque algunos afiliados ya se vacunaron con el Ministerio de Salud Pública y otros no han actualizado sus datos de referencia. Esto complica el proceso de inoculación, indicó Rivera. Muchos de ellos dicen yo no voy, unos porque no conocen, otros porque a veces no les llega el mensaje o viven en lugares muy lejanos o no han actualizado los datos. Ayer tuvimos muchas personas que estaban con la cita para el Oriente, para Guayaquil, para Manta y estaban viviendo en Santo Domingo. Entonces les comunicamos que por favor se acercaran a actualizar datos, llamaran al 140 para que le reagenden la cita. Para acceder a este beneficio no es necesario estar al día en sus aportaciones al IES. Cabe señalar que de a poco se irán ampliando las fases de vacunación. Por ahora solo están considerados los adultos mayores de 65 años en adelante.